hola comunidad youtube continuamos con este vídeo del catálogo casio de 1997 queda muy poquito pero tuve que cortar el vídeo para que no sea tan extenso así que vamos a continuar seguimos con relojes digitales y duales y analógicos digitales tenemos un grupo variado de modelos acá y arrancamos con los analógicos y digitales y luego los digitales esta parte la vamos a pasar un poquito más rápido metal fashion relojes solares modelos clásicos fíjense lo coloría de las bandas lo coloría de las mallas con inscripciones dibujos letras colores este modelo está genial ya lo vimos en el anterior catálogo una serie de colores algunos relojes analógicos más ese parece ser uno más interesantes algunos diseños son más curiosos los relojes para señoritas sport y casual aunque yo creo más bien que esto está orientado a chicos niños nenas y nenes más que una mujer no me imagino una mujer de 30 años caminando por la calle con estos relojes o tal vez sí pero no sería lo más serio los modelos diver si de buceo estos están muy buenos y se puede apreciar un poquito mejor algunos relojes digitales más algunos relojes digitales más estos son de la serie diver look y este también lo tengo este reloj que está muy bueno es muy original por la forma de su caja tiene inscripciones por fuera y empresas en la caja y en las bandas como se puede ver es iluminator la luz es muy buena la información es básica pero el diseño es muy original y no hay muchos que tengan ese tipo de caja este también lo tengo el único creo que me quedó de cuando era chico todavía lo conservo estos son estos watches si cronómetros y ya arrancamos con los relojes despertadores de viaje acá se puede ver cómo se guardaba este parece que tiene radio y esto es un reloj digital pero con una caja redonda relojes despertadores de viaje relojes despertadores analógicos y ya vamos terminando relojes despertadores analógicos algunos relojes analógicos nuevos y se asuman a la conexión los vamos a pasar rápido ahí podemos evitar un poco mejor el brillo de dama de caballero lo interesante es la correa y acá algunos productos para los negocios merchandising y artículos para promocionar en las relojerías para la venta de los distintos modelos es interesante este infrabimer como ya vimos antes la caja está genial super atractiva para cualquier chico material de promoción accesorios etiquetas cajas y acá tenemos una serie de detalles para todos los relojes si desean más información sobre estas páginas las puedo escanear para que lean bien todos los datos y al final los clásicos comentarios sugerencias y ayudas para cosas básicas de relojero abrir las cajas con los distintos sistemas qué significa el waterproof si la prueba de agua y termina con un índice de todos los modelos del catálogo este es un catálogo original casio computer company limit de japón impreso en japón bueno comunidad youtube espero les haya gustado este vídeo algo distinto pero relacionado con relojes no dejen de darle like a este vídeo y suscribirse al canal para estar recibiendo las notificaciones de los nuevos vídeos que estaré subiendo que se vienen nuevos vídeos de relojes y vamos a abrir algún par de ellos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima